Si no, no me quieres Mira el clip que te están pasando, a ver, dame un segundo Dime que soy la mejor Maltzahar del mundo ¿Cómo que es segunda? No, soy yo, dímelo Dame un abrazo, que luego se piensan que no me quieres ¿Habéis visto que brazos tiene? De las pajas Mi puta gracia O sea, ¿cómo es posible? No está fuerte en ninguna parte del cuerpo Pero el brazo, el brazo sí X75, tutorial de apareamiento del Sultan Chatanoten Shut up A ver, vamos a ver el clip ese que me estáis pasando, ¿ok? Nisakster ¿Qué? Ya había un rival Nisakster Yo tengo que decir algo Para mí Nisakster es top 5 de Twitch Y se la peleo Pero se la peleo al que quiera Al que quiera Borre en Argentina Borre en Argentina, por favor Al suprimir, por favor Qué grande El chavalín Pero ahora, te pongas celoso, Xavi Borre en Uruguay, por favor No ha hecho ningún comentario, ¿eh? ¿Plan que ha molestado o qué? Bombarde en Buenos Aires, tío ¿Qué es broma? Es broma, pero no es broma ¿Es broma o no es broma? ¿Qué es broma? Es dos puntos Mira, chat, con el reflejo de De la puerta, ¿lo veis? Que se me ve reflejada, ¿lo veis? Se me ve la chepa En verdad, tengo más de lo que pensaba, tío Buah, tengo una tremenda mochila en la espalda, ¿lo veis? Joder, tío Tanta chepa tengo, Xavi A ver, no sé Si tanta chepa Tienes un poquito En honor a la chepa de mi, tío Joder, tío Más de la chepa de mi, tío